hola amigos bienvenido a mi canal a Mecánico Tecnico RPA, mi nombre es Noel Matute en este momento voy a diagnosticar un 2020 Ford F59 con el motor 7.3 gasolina el problema que está pasando es que o la queja del cliente que dice que después que le cambiaron la batería se prendía el check engine se apagaba y como pueden ver este en este momento el check engine parece que no está prendido vamos a ver si no está prendido pero hay código verdad tenemos el código el P unos 15E habla del TROVARIACCUADOR CONTROL verdad y los tres códigos hablan de lo mismo no lo voy a tener mucho tiempo prendido porque parece que ya se le está acabando la gasolina verdad entonces este voy a ir al grano este aquí este están los códigos la descripción del código lo que dice verdad voy a chequear los parámetros voy a ver si en realidad el TROVARI está dañado o qué es lo que está pasando verdad este vamos a ver voy a seleccionar unos parámetros que quiero ver de referencia al TROVARI vamos a ver y este vamos a ver aquí déjenme seleccionar estos parámetros y ahorita continuamos como pueden ver ya tengo estos parámetros seleccionados verdad el motor está aparentemente puede acelerar bien el motor no se oye tan mal se oye muy bien verdad no está tan mal voy a apagarlo se oye muy bien ahora voy a acelerarlo pero voy a graficarlo vamos a ver el ángulo dice que está aquí está al tope el acelerador tengo el tope dice que está vamos a ver de nuevo de 0 a 36 por ciento entonces me estoy enfocando en este primero en lo que es el TROVARI CORRECTION FULL RANGER verdad ahora vamos a ver el otro este es el TROVARI CORRECTION SENSOR ahorita está 12.94 por ciento pues ahí lo tengo acelerado a fondo dice que está 89-88 por ciento para mí está bien esa lectura no está tan mal qué sería que harían aquí reemplazar el TROVARI o qué es lo que hay que hacer bueno yo lo que voy a hacer ahorita es primero voy a borrar el chequeñe voy a borrar el R y C y después vamos a ver qué pasa ese es el primer paso esto no más sólo es un diagnóstico como desconectaron la batería al desconectar la batería lógico que se se desprogramó el TROVARI verdad lo primero que al desconectar la batería lo primero que se activa es el TROVARI el motorcito el actuador se activa y eso es lo que le voy a cocinar un código porque no le pusieron un memo reserva entonces voy a borrar el chequeñe digo voy a hacer el ruise a los POC ahí está vamos a ver si espera un momentito y está perfecto eso era todo lo que hay que hacer por nomás para ver voy a chequear otra vez de nuevo los parámetros quiero ver si hay una diferencia entre los parámetros verdad estaba viendo saber aquí saber aquí este y este dos nomás solo quiero ver eso parece que está lo mismo aparentemente está lo mismo voy a apagarlo el motor acelera bien se oye muy bien vamos a ver aquí 0.32 parece que si hubo una diferencia si pueden ver el ángulo el TROVARI ANGEN parece que si hizo una gran diferencia 0.31% vamos a ver ahora vamos a ver el TROVARI ANGEN está lo mismo 12.94% este llega 88% este no cambia nada este si cambia un poquito creo tendría que retroceder el video el video para ver si en realidad ahora dice 0.3% ahí no lo tengo acelerado está sin acelerar aquí lo voy acelerando lo voy acelerando poco a poco lo voy acelerando aquí va casi la mitad va más de la mitad y ahí está el tope 0.39% ok ahí está yo pienso que es todo aquí no hay necesidad de cambiar TROVARI ANGEN no hay necesidad de hacer nada más aquí no pueden inventar lo que ya está inventado este es un 2020 por F59 comercial un troque comercial verdad aquí este solo era CELERY C porque le cambiaron la batería así lo trajeron y es todo si venía fallando dicen cuando venía en el camino pero es todo lo que puedo decirle no no necesitan ni limpiar el TROVARI para aquí inventar porque por lógica le cambiaron la batería se desprogramó así de fácil y sencillo saludos a todos suscríbanse a mi canal espero que este video les sirve si tienen un 2020 Ford F59 comercial con el motor 7.3 le desconectan la batería y no le ponen un Memory Service les va a pasar este problema les va a dar este código 99.9% que esto le va a pasar posiblemente hasta pueden cambiar el TROVARI que no va a haber necesidad o si ven mi video y esto le ayuda comenten mis saludos a todos gracias 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 gracias